FUNDACIÓN NIMEGUATSIN Como hechos de piedra quedaron Magdalena, Claudia y Javier, al escuchar las palabras del doctor, anunciándoles la muerte de Armando. Un pesado silencio se hizo por unos instantes en la pequeña sala de espera del hospital, mientras se cruzaban entre ellos miradas de incredulidad, que luego se volvieron hacia el médico como reclamando, como exigiendo que no fuera verdad lo que les acababa de informar. Pero el doctor sostuvo aquellas miradas con firmeza, confirmándoles de esa manera que efectivamente Armando Cruz había fallecido. Un escalofrío recorre el cuerpo de Magdalena. En el rostro de Javier hay un gesto de rabia, mientras Claudia estalla en llanto. ¡Papá! ¡Mi papá! Créanme que hicimos lo que pudimos, pero... Se dio un segundo infarto desafortunadamente. ¡Muy Armando! ¡Pobre mi Armando! Doctor, ahora queremos que... ¡Cállate, Claudia! ¡Cállate! ¡Deja de llorar, hipócrita! Javier, Javier, cálmate. Este no es momento para reproches. ¡Por favor! Mejor me voy de aquí, mejor me voy de aquí. ¡Claudia! ¡Claudia! Javier, ¿viste lo que hiciste? Déjela que se vaya, déjela. Ella tiene la culpa. Doctor, disculpe la reacción de este muchacho, pero es que... No se preocupe, señora. Es comprensible. Es su papá el que acaba de morir. Más bien, admiro la serenidad que usted ha mantenido en estos momentos. Es que tengo que tenerla, doctor. Si nos derrumbamos todos, no podríamos hacer lo que tenemos que hacer. A propósito de eso, me gustaría hacerle una sugerencia. Diga, doctor. Me parece que sería conveniente para ustedes que preparáramos el cadáver para que puedan velarlo mañana. A mí me parece, mamá. Me parece. Mi papá ha sido una persona muy importante. No podemos enterrarlo tan rápido. Él tenía sus amigos, sus compañeros de partido. Yo sé, hijo, yo sé. Por eso, me parece la sugerencia del doctor. Por favor, va a ser así como usted dice, doctor. Bien. Entonces, voy a listar lo necesario. Con permiso. Es suyo, doctor. Hijo, para mientras, vos y Claudia váyanse a la casa y organicen todo lo necesario para cuando llevemos el cuerpo de su papá. Que les ayuden la Eugenia y la Carmencita. ¿Y usted? Pues, yo me voy a quedar por si el doctor necesita alguna cosa. Y te voy a pedir un favor, Javier. No sigas culpando a Claudia de algo que no tiene la culpa, ¿sí? Me haces ese favor. Bueno, pues, bueno. Pero no piense que yo voy a perdonar a mi hermana. Que se olvide. Bueno, ¿todo listo, Fátima? Y ya, Toto. Solo quiero terminar de tomarme este cafecito. Ah, todos nos quedamos dormidos, ¿eh? Sí, Marianelo. Yo me dormí muy noche pensando en este viaje. Pensando en la brígida. Ay, en cómo reconocer al hijo del compadre. En tantas cosas. Bueno, menos mal que en la frontera salen buses con frecuencia para allá y para acá. Así que, si te da miedo, te regresa. Abuelita, ¿ya se despidió de la guía, mina? Ya, palomita, ya. Nos despedimos en la cocina. Como ella es tan llorona, no quiso que la vieran con lágrimas en los ojos. Cuidado, iba a hacer una trastada por allá, me dijo. Ay, si es que es macheteada de viaje, la pobre. Pero no, 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 de verdad, Fátima. Cuídate mucho, ¿oíste? Vos no conoces a nadie allá. Tienes que andar con los ojos bien abiertos. Acordate que esa gente nos tiene tema. Ay, claro que sí. Bueno, ahora sí, ya me voy. Cuídense ustedes también, ¿oyeron? Palomita, ya vas a conocer a tu mamá por fin. Yo tengo la fe en Dios que la voy a traer de vuelta. Yo también, abuelita. Yo espero verla entrar por ese portón con usted el brazo. Dame un abrazo, mi angelito. Te quiero mucho. Yo también, abuelita. Bueno, espero que todo te salga bien y que te vengas con la brígida lo más pronto posible. Sí, mi viejo, sí. Ya con nuestra hija aquí, vamos a vivir felices. Un besito. ¡Ey, hijo, veo! Buen viaje. Tuto, en cuanto me monte al bus, deberías de ir a ver qué pasó con don Armando. Ay, claro, claro que sí, sí. Vos sabes que yo no lo quiero, pero tampoco puedo desearle mal. Sofía. Mira, fíjate que nunca pensé que ibas a ser tan delicada, así de levantarte temprano, hacerme el desayuno. Ay, niño. Es que la cocinera siempre viene un poco tarde y no quise que te fueras con el estómago vacío. Te lo agradezco mucho. Te acabas de ganar un pedacito de mi corazón. Fernando, ¿y eso? A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Digo, digo, no me entendas mal. Quise decir que... Y de ahí, pero, ay, pero si te pusiste coloradito, mira. Bueno, no te preocupes, niña, no te preocupes. Yo te entendí bien. Estaba bromeando. Fernando, ¿vas para afuera otra vez? Acordate de mis consejos, ¿oíste? Bueno, Sofía, pues para tu conocimiento, te cuento que le he dado una vuelta increíble a mi vida. ¿Ah, sí? Mira, ya quiero formalizarme. Vos lograste que empezara a pensar más en eso del VIH. Ay, Fernando, Pipe. Ay, vieras cuánto me alegra. Pero, ¿sabes? Ajá. Hay algo que todavía no entiendo bien. Ajá. Tal vez vos me lo podés explicar. Bueno, si puedo, con todo gusto. A ver. Yo te oigo hablar de VIH y de SIDA, pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mira, Fernando. VIH quiere decir virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que al entrar al cuerpo comienza a destruir las defensas. O sea que el VIH ataca las defensas que tenemos en el cuerpo y que nos protegen de las enfermedades. Ah, no, pues. Y ya cuando el VIH nos ha debilitado las defensas, pues se comienza a padecer enfermedades que al final se vuelven incurables. Síndromes. Me explico. Incurables. O sea, es como decir que el VIH se encarga de prepararle el terreno al SIDA. Exactamente, Fernando. Entonces, mira, cuando ya no tenemos defensas, empieza la fase del SIDA. A ver, a ver. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ajá. Pero, ¿qué quiere decir eso de la palabra síndrome? Pues síndrome son señales, manifestaciones, hombre. Mira, fíjate que una persona puede vivir varios años con el VIH, dependiendo de cómo lleva su vida. Ah, sí. Dicen que si se cuida, puede vivir muchos años sin que se llegue a la etapa SIDA. Que el SIDA es la última fase. ¿Te fijas que he aprendido? Ay, te felicito. Pero mira, lo principal es que te protejas. Entonces, ¿ves, Fernando? ¿Cuándo vas a pasar de vuelta? Porque, este, me vas a esperar. Ay, estás soñando. Y de ahí, por soñar no se paga, Sofita. Las tres divinas personas. Qué fuerte venís, más fuerte es mi Dios. Ay, parece que viste un espanto, Sinfo. ¿Sos de esta o de la otra, Felipe? Pues de esta, Sinfo, de esta. Ay, yo creí que era un fantasma. ¿Y qué andas haciendo en mi casa a esta hora? Si son las seis de la mañana. Son las cinco de la mañana. Yo no he dormido nada. No me vas a invitar a pasar, Felipe. No, que no ves que hasta en camisón ando, ¿ah? Decime qué querés y te zafás, papito. Sinfo, vengo a pedirte un gran favor. A ver, pedilo rapidito, sí. Que no quiero que la gente me vea en esta facha. Este, es que necesito que me prestes tu baño. ¿Qué? Me cortaron el agua en mi casa, Sinfo. Y vos sabés que yo soy un hombre muy aseado. Aquí donde me ves... Querrás decir, aquí donde me oles. Porque como no te has bañado, andas tirando un tufito todo cuco. Sinfo. ¿De dónde te sale, ah? ¿De las pezuñas? Uy, o del sobaco, ah. Está bueno, está bueno que te empajes en un pobre hombre humilde. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿me vas a prestar el baño o no? Mmm, solo con una condición. La que sea, Sinfo. La que sea, pero necesito bañarme. Bueno, mira. Regresa cuando traigas una fanega de cal, un barril de criolina y un litro de líquido para matar hongos. Qué barba. ¿Verdad? Porque me imagino que esas patricias las debes de andar cundidas. Esa es la condición. Mira, Sinfo, ¿sabés lo que vas a hacer con tu baño? No me alcanza, fíjate. Y si no venís con lo que te dije, no hay de piña. Dale, pues, dale, pues. Voy a ver cómo hago. Ahí vengo más tardecito. Ve, que haces unos huevitos fritos, ¿oíste? Amanecí con un hambre. Que te quedes sabroso, ¿sí? Ay, si es que es cara de barro este Felipe. Marta, Marta Lucía. Marta. ¿Ah? ¿Ah? Y... Pero... Pero... Pero, ¿cómo lo supo, tío? ¿Cómo? Me acaba de llamar Magdalena. Armando murió a medianoche. Pero, tío... ¿Cómo puede ser? No, no es posible, tío. No, no... Pero, ¿cómo? No es posible. Sí, lamentablemente es cierto, Marta. Magdalena me llamó para darme la noticia. Tío. Ay, tío. Tío, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Cómo que qué vas a hacer vos? Ay, tío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa, Marta? Ay, tío, estoy embarazada. Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico